Ahora sí, lo que vamos a hacer es añadir, vámonos aquí a todas las páginas, vamos a añadir una nueva página y rápidamente, en añadir nueva, te voy a mostrar cómo se crea una página espectacular, no le vamos a colocar contenidos, solamente la vamos a hacer muy bonita para que tú veas cómo funciona el Page Builder. Añadir una nueva página, el título de la página va a ser Página Muestra, muy bien, Página Muestra y la vamos a publicar, muy bien, se está publicando, vamos a editar el Slog, que sea solamente Muestra, Aceptar y vamos a actualizarla, eso es todo, ya quedó como Muestra, vámonos a ver Página. Eso es todo lo que se tiene que hacer, ahora vámonos aquí a editar Página porque omití un paso muy importante, vamos a utilizar el Full Width Page, ok, eso es muy importante, la actualizo y listo, regresamos acá. Vámonos aquí a todas las páginas porque quiero hacer un cambio importante, en mi blog, vamos a hacer edición rápida y en lugar del Slog que sea mi blog, se va a llamar Blog. La vamos a dar Actualizar, listo, si yo la veo, la voy a abrir en una pestaña diferente, ahora sí está Blog, es este, mi blog, me va a mostrar los blogs que sería mi prueba. Muy bien, lo borramos. Página Muestra, vámonos a ver, esta es mi página Muestra y viene algo muy interesante, vamos a arrancar el Page Builder, aquí es donde comienza la acción, fíjate bien. En el Page Builder lo primero que voy a hacer es colocar algún contenido, primero lo voy a hacer muy espectacular, a mí me gusta el Hero Music, dejamos que cargue y fíjate bien, coloco una imagen de fondo, un texto. Ahora, para editar esto es muy sencillo, vámonos aquí a la imagen, ten cuidado de no seleccionar la parte interna, a la herramienta, a la llave y aquí vienen todas las situaciones que puedes editar. Viene la imagen, color de superposición, etc. Vamos a seleccionar una imagen diferente, te voy a mandar a tu media y yo aquí he colocado esta página, vamos a colocarla aquí y fíjate bien como ya la cambió, ya es una imagen diferente. Le vamos a dar guardar. Cambiamos la imagen y ahora vámonos aquí, a este cuadro azul en donde está el texto. Doy clic aquí adentro y me selecciona el texto. Aquí hay algo que no aparece, lo voy a quitar, que era precisamente un loguito que ahí estaba y aquí le voy a poner una que se va a llamar muestra. Y fíjate, esta página es una página, una página muestra. Muy bien, y aquí hay unas cosas muy interesantes que son unos hipertextos. Tú puedes agarrar, seleccionar todo esto y editar la liga a la que va. Aquí dice texto del enlace, aprende más, el url. Vamos a colocar un url que va a ser http, dos puntos, diagonal, diagonal, www.google.com Muy bien, y le voy a dar que lo abra en una página, pestaña nueva. Vamos a dar actualizar, listo. Y ahora vamos a utilizar este, vamos a seleccionar todo el hipertexto, este, y vamos a cambiar el texto del enlace. Ahora vamos a poner, conoce mi blog. Y ahora no voy a agarrar una url, voy a agarrar un contenido ya existente. Y vamos a agarrar mi blog. Muy bien, MemoCostaEmprendor es mi blog. Y no le voy a dar, no le voy a indicar que lo abra en una pestaña nueva. Ahí se va a quedar. Actualizar, guardar. ¡Listo! Ya se ve diferente. Cambiamos un contenido, cambiamos otro. Muy bien, no hemos terminado. Vamos a agregar otro contenido de bloque que van a ser estas cuatro imágenes. Fíjate bien. Estas cuatro imágenes apareció doble, simplemente le voy a borrar uno en el tache, si te diste cuenta. Está este que edita toda la fila y este que edita cada una de las imágenes. Puedes entrar a cada una de las imágenes y seleccionar la imagen que tú quieras. No sé, podemos agarrar esta. ¡Listo! Y la va a colocar ahí. Ya te diste cuenta. Tú puedes seleccionar otra imagen. Esa imagen puede tener los textos que tú desees. Vamos a colocar esta. Mira, esta que está aquí, videocurso. Vamos a ver qué pasa. Es una imagen muy grande, pero el cuadro está diseñado para que quepa, para que ocupe solamente ese espacio. ¡Listo! Vamos a colocar ahora esta. Vamos a darle guardar. Y en esta última imagen vamos a hacer algo diferente. Vamos a seleccionar una imagen, la que tú quieras. Vamos a seleccionar... ¿Cuál podemos seleccionar? Ya se me acabaron las imágenes. Vamos a seleccionar esta, aunque tengamos que repetirla. Muy bien. Y en esta lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer un hipervínculo. Tipo de enlace, aquí aparece ninguno. Pero tú puedes ponerle un URL, es decir, alguna página. Si tú ya tienes alguno, puedes seleccionar. Y puedes, por ejemplo, escribir un blog. Y te vas a dar cuenta que te lleva a mi blog. Y automáticamente pone la liga. O puedes tú escribir el URL que tú quieras. Por ejemplo, vamos a mandar esto que sea a facebook.com. Y vamos a decirle que a la hora en una nueva ventana. Vamos a dejarlo en guardar. Muy bien. ¡Listo! Ya está esto. Esta imagen salió más corta porque la imagen es muy corta. No llena la imagen. Muy bien. Ahora vamos a poner hecho. Publicar cambios. ¡Y listo! Ahora ya estoy aquí. Ya muestra la página. Ya no me aparecen los cuadros azules. Y si yo paso encima de alguno de los hipervínculos, ya me puede mandar a los hipervínculos. Ahora, fíjate bien. Vamos a ir a este primero. Mira, aquí ya acomodó la imagen. A este primero, que era facebook en una ventana diferente. Yo le doy clic y me abre una ventana diferente y me abre la página de facebook. Ahora este, que era google en una ventana diferente. Excelente. Me mandó a google a una ventana diferente. Y ahora, conoce mi blog, que era mi blog precisamente en la misma ventana. Muy bien. ¡Listo! ¿Ya te diste cuenta? ¡Excelente! ¡Listo! Has creado tu primera página. Es muy sencillo. Quieres editarla, vuelve a arrancar el page builder. Y dentro del page builder, ya vas a poder editar todo lo que viene aquí. Te voy a dar un consejo. Empieza a hacer tus propias páginas. Coloca columnas, por ejemplo. La arrastras aquí y ya te aparecen tres columnas. Dejemos que cargue, que haga su trabajo. Muy bien. Aquí hay tres columnas. Voy a cerrar tantito esto de aquí. Y en estas tres columnas, pues tú puedes traer más contenido. Por ejemplo, puedes traer imágenes aquí. Te va a pedir que selecciones una imagen. Puedes poner el Facebook. Yo lo voy a hacer nada más para mostrarte cómo funciona. Aquí está el Facebook. Pero también puedes ahí agregar editor de texto. Y lo vamos a poner aquí abajo. El editor de texto te va a pedir. Yo soy Guillermo. Guillermo, bienvenido a mi página de Facebook. Listo. Punto. Guardar. Así puedes ir construyendo tus páginas. Este, por ejemplo, configuración de columnas. Le voy a decir que no ocupe el 33%, que solamente ocupe el 5%. Y mira cómo automáticamente ya se hizo más para allá. Este lo hace más ancho, obviamente. Y este yo también le puedo pedir que tenga el otro 5%. Y de esa manera tú puedes empezar a jugar con los espacios de los textos y de las imágenes que vas colocando. Puedes contener imágenes, videos. Un video, por ejemplo, aquí. Seleccionar video, seleccionar video, video mp4, web, cartel, multimedia, tipo de video. Vamos a insertar. Y vamos a colocar aquí un video del YouTube. www.youtube.com Hoy voy a agarrar el primer video que salga. Este. Unbox Freaking. Le voy a dar click aquí. ¡Estás conmigo un rato! ¡Solo un rato! Muy bien. Aquí en compartir. Insertar vínculo. Lo copio. Y me lo traigo para acá. Y aquí pongo el vínculo. Y le pongo simplemente guardar. Y aquí aparece el video. ¿Ok? Obviamente el video es del tamaño del cuadro. Pero si tú aquí regresas a la configuración de columnas. Y le pones que esto ocupe el 40%. Automáticamente el tamaño del video se reduce. Y si yo a esta configuración de columnas. Ahora le pido que ocupe el 30%. Pues el tamaño es diferente. ¿Ok? Muy bien. Y de esta manera puedes ir jugando. También hay otros bloques. Por ejemplo. A mí en lo personal me gusta mucho. Este bloque de... ¿Dónde está? Este bloque de aquí. En donde de esta manera. Tú te vas a dar cuenta que esto es algo que utilizamos en Emprendedores VIP. Aquí puedes cambiar la descripción. Puedes arrastrar las imágenes. Puedes eliminar este contenido. Sin embargo queda la columna. Puedes también quitar la columna. Y entonces se hacen tres columnas bien distribuidas. A todo lo ancho de la página. Que es diferente a esto. También puedes ir colocando contenido. Puedes... Más contenido. En donde más columnas. Barras laterales. Cosas avanzadas. Etcétera. Y de esta manera. Tú puedes seguir trabajando. Hacer muchas, muchas cosas. Publicar los cambios. Voy a cerrar esto. Y listo. Tus páginas van a ir quedando como tú desees. Puedes agregar contenido de una manera muy, muy sencilla. Muy, muy intuitiva. Y ir construyendo todo lo que tú quieras. Te recomiendo mucho que aproveches el Page Builder. Aprovecha todos estos contenidos. Ve metiendo todo lo que hay. Aquí hay tres imágenes. Este por ejemplo que significa acerca de nosotros. Ya lo colocó. Lo va a colocar hasta abajo. Aquí está. Mira. Son un cuadro. Aquí puedes colocar contenido. Imágenes. Aquí otros textos. Etcétera. Textos. Tú puedes ir colocando lo que tú quieras. Puedes quitar esta imagen. Por ejemplo. Y añadir algún contenido de texto. Editor de textos. Y aquí va. Esto va aquí. Y como te puedes dar cuenta. Esto realmente. Texto prueba. Esto realmente no tiene límites. No tiene límites. El límite es tu imaginación. Y todo lo que tú desees hacer. Con tus páginas. ¿Ok? Muy bien. Ya te enseñé muchas cosas en este video. Nos vemos en el siguiente. Publicar cambios. Esto. Ya me llegó aquí. A publicar cambios. Y simplemente cerrar sesión. Vamos a ir. Y fíjate bien. Te quiero mostrar. Muestra. ¿Te acuerdas? Era muestra. Diagonal. Ese es el slo. Y así esta página. Muestra. Y así la vería cualquier persona. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Muestra. 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 Muestra.